A sus 62 años, Loli tiene una hipertensión severa y necesita acudir al médico al menos una vez por semana. Solo en eso consume una mañana y unos euros en llegar a su centro de salud. Por eso ella prefiere hacerse unos análisis sencillos desde casa. Claro, me ahorra el desplazarme, el tener que bajar a una farmacia o tener que ir al médico y lo veo como mucho más tranquilizado para mí, fiable, porque mi vida depende de ello. Con esta tablet conectada por Bluetooth a los distintos dispositivos, uno puede medirse desde la tensión arterial, el oxígeno en sangre o las pulsaciones. Esta aplicación es una iniciativa de estos jóvenes y es uno de los proyectos Minerva que respalda la Junta de Andalucía y Vodafone para lanzar buenas ideas de negocio, en este caso relacionados con la salud. Las tablets son una cosa que es una realidad que nosotros palpamos. Simplemente hemos llevado esta tecnología a lo que es el ámbito sanitario. De tal forma que a través de sensores inalámbricos como puede ser el tensiómetro o el electrocardiograma o el espirómetro, podemos recoger todos estos datos a través de una forma muy sencilla. Y el médico recibe los datos de los análisis de esta manera. Una pequeña alerta y listo. Si hubiese algún peligro, el médico podría avisar de inmediato al paciente. Teóricamente esto debería de ahorrar costes. Cuando tú tienes a una persona más controlada, en teoría, y esa persona empieza a ir mal, detectarás esa complicación más precozmente. En líneas generales, cualquier complicación que se detecta precozmente es más barata de tratar. El futuro pasa por distribuir este sistema en las farmacias. En pleno debate sobre el coste de la sanidad, quién sabe si apostar por las aplicaciones en salud podría ser la solución. Gracias. 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 Gracias.